Y así como nuestro país está difícil, el mundo está complicado y aparecen conflictos en diferentes lugares, en diferentes geografías, pero de todas formas todos estos conflictos parecen interconectados, no hay país que pueda quedar afuera, y en tal sentido nos preguntamos qué significó en la Argentina la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuál era el atractivo que tenía la Argentina para que un presidente de un área en conflicto se acerque a nosotros. Vamos a tratar de analizar este tema con Andrés Servín, que es doctor en Ciencias Políticas y analista internacional. ¿Qué tal Andrés? Un gusto saludarlo. Mi nombre es Laura Swerdlich. ¿Cómo le va? Buenas tardes Laura, ¿cómo está? Bien, bien. Quería preguntarle por este tema de Zelensky, que fue creo la estrella internacional en la asunción de Javier Milei. ¿Qué significa para la Argentina? ¿Qué aportes para la Argentina haberlo recibido? ¿Y qué significa para Ucrania estar en Argentina? Bueno, yo creo que para Argentina y para el nuevo gobierno en particular significa un claro alineamiento con Occidente, que ha sido reiteradamente señalado por el actual presidente Javier Milei, en el sentido de alinearse con Estados Unidos, Israel, y eventualmente con lo que se llama el colectivo occidental, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tampoco es que Israel le da la atención, pero la estrella de este evento fue Zelensky. Bueno, sí hubo otra... A nivel internacional, digo. Sí, sí, pero tampoco había muchas estrellas a nivel internacional. El rey Felipe, Orbán, y cuatro presidentes de los cinco presidentes de América Latina, de países vecinos. Y el rey de España. Sí, por eso el rey Felipe es lo primero que... Sí. Bueno, ahora, independientemente de eso, como se puede interpretar, lo cierto es que hay un alineamiento con Occidente, ese alineamiento también ha implicado desmarcarse de alguna manera de los BRICS, eventualmente de una relación con China que es difícil de desmarcarse, porque eso es uno de los principales socios, como se los de Argentina, un cuestionamiento de Brasil, porque, por lo que considera el presidente, que el actor presidente Brasil dura, bueno, es básicamente comunista, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, esto significa un alineamiento con Occidente. Ahora, la visita de Zelensky a Argentina tiene un sentido muy claro para Zelensky. El presidente de Vilel le dijo que, claro, aquí no hay plata, obvio, no hay plata. Pero sí lo que hay es la necesidad de ir ganando aliados en el sur global, lo que se llama el sur global. Y en este sentido, desde luego, un alineamiento con la Argentina, bueno, puede ser un referente importante si se alinea con los intereses de Ucrania. Más en un momento en donde, evidentemente, Ucrania no solamente está perdiendo la guerra, sino que además tiene una crisis interna política en cierres que ahí no es como se refiere. Entonces, bueno, venir a la Argentina, hacer un acto de presencia en el sur global, llamar una conferencia de paz latinoamericana, y de aquí ir para Washington, era como parte de un plan sensato para Zelensky, en el marco de esta batalla que se libra entre Occidente y los países y las naciones y economías emergentes, por lo que es el sur global, y en donde, de luego, espacios multilaterales como los BRICS, o otras instancias, juegan un papel determinante, ¿no? Por eso también yo creo que es obligar a hacer un posicionamiento con respecto no solamente a los BRICS, sino a los BRICS a los BRICS, sino a los BRICS a losanding полностью de China, por parte de las Cancillas, ¿no? Así que yo creo que... No, no, esta visita fue más gananciosa, entonces, para Zelensky que para la Argentina. Personalmente no veo que le aporte mucho a la Argentina. Yo creo que en realidad, coincido con otros analistas, interpretamos que América Latina tiene que estar más bien en la posición de no alineamiento activo, en el sentido de obtener las mayores oportunidades y los mayores beneficios de los países con los que trata, sin incrementar los compromisos ni convertir esos compromisos en amenaza para los intereses del país. Y en eso, yo creo que en este mundo multipolar que se está forjando, es importante diversificar las relaciones y no necesariamente alinearse con un solo bloque en este mundo fragmentado. Claro. Bueno, hoy se habló de negociaciones con China para poder conseguir nuevamente un swap y con eso pagar deudas, y también se habló del ingreso de Argentina a la OCDE. Sí, bueno, pero, a ver, yo creo que si prima una línea de pensamiento pragmático, bueno, tratamos con todo el mundo todo lo que sea beneficioso para el interés del país, para salir de este marasmo económico en el que estamos, es bueno, avancemos con eso, me parece excelente. Ahora, cuando ese pragmatismo empieza a tomar un sesgo ideológico hacia un lado o hacia otro, bueno, yo creo que va en detrimento al país. Claro. En las ocasiones. Entonces, bueno, ya definiré a la canciller y al presidente, en todo caso, cómo seguirán de izquierda adelante, pero por un lado es evidente que hace falta el swap en China por la falta de dólares, y por otro lado, esta aspiración de entrar en la OCDE es un poco prematura, porque eso es un proceso que lleva cinco o seis años. Entonces, frente a la opción de los BRICS, donde sí le han ofrecido a la Argentina entrar a partir de enero, y con eso incrementar y diversificar las relaciones como para beneficiarse desde el punto de vista económico, no solamente político, frente a eso surge de, bueno, no, vamos a la organización de cooperaciones de desarrollo. Bueno, ese es un proceso largo. Pero, ¿son incompatibles, doctor Servín, son incompatibles el ingreso a BRICS y el ingreso a la OCDE? ¿O uno u otro? ¿No? No, no son incompatibles, pero evidentemente tienen que ver con alineamientos metados a nivel internacional y con los costos que eso representa. Bueno, esos son los beneficios. Claro, pero... ¿Pueden traer más beneficios igual? Entiendo, pero, bueno, Sudáfrica forma parte de los BRICS, Brasil forma parte de los BRICS. Sí. ¿Y eso les trae perjuicio geopolítico, económico? No, no, al contrario, yo creo que justamente tenemos que considerar que tres de nuestros principales socios comerciales están en los BRICS. Sí. Brasil, China y la India. Y esa consideración no puede perderse de vista. Por una consideración meramente ideológica, bueno, no vamos a ver cómo los BRICS, por las razones de fuera, que tienen que ver con una orientación ideológica o una alineación con Occidente, que implica algún tipo de reticencia frente a lo que son los BRICS. Yo creo que sí debería aprovecharse todo espacio, toda oportunidad, todo espacio multilateral donde la Argentina puede, de alguna manera, beneficiarse de esa situación en función de las necesidades que tiene en este momento. De salir, insisto, del marco económico, bueno, todas son bienvenidas. Ahora, hay algunas que están aquí inmediatamente en enero y hay otras que pueden demorar cuatro o cinco años. Bueno, se puede ir trabajando para esa de cuatro o cinco años. De tomar una decisión con esta que tenemos ahora en enero de si entramos a no entrar a los BRICS y aparentemente la decisión de enfrentar. Y usted entiende que esto, no entrar a los BRICS, le quita oportunidades a la Argentina. Personalmente creo que sí. Yo creo que los BRICS son una plataforma que podría beneficiar sin demasiado compromiso geopolítico a la Argentina desde el punto de vista económico, diversificando sus relaciones, no solamente con los tres actores que ya mencionaba, sino con los actores que están asociándose o participando a los BRICS y que eventualmente pueden ser socios importantes para la Argentina. A ver, sinceramente, no se puede jugar todas las apuestas a un solo número. Yo creo que en este momento, como está el mundo, lo conveniente es diversificar las apuestas y tratar de beneficiarse de cada una de ellas. Claro, no poner todos los huevos en la misma canasta. Correcto, correcto. La última pregunta que le hago tiene que ver con Unión Europea y Mercosur. Ahí también hay una decisión para tomar que el gobierno anterior decidió dejar pendiente. Sí, bueno, esa es una relación muy dificultosa. Que se viene arrastrando hace 20 años. Yo creo que si bien se pueden señalar algunas resistencias por el mercado del Mercosur, las mayores resistencias están por terceros europeos, particularmente en lo referente a la política económica que tiene. Y Francia es un actor importante en esa resistencia. Entonces, habrá que ver cómo lidiar con eso para que no seamos una especie de súbditos que entramos en el esquema de la Unión Europea, sino socios con desigualdad de condiciones que se benefician también de esa relación con la Unión Europea. ¿Y tal como estaba planteada la negociación, nos colocaban en lugar de súbditos? La negociación no está cerrada todavía. Así que tenemos que ver cómo se va avanzando hasta que se defina con mayor claridad. Y en eso también tiene mucho que ver cómo se va a ir definiendo la dinámica propia e interna del Mercosur, en este momento en donde vemos que hay fisuras y tensiones importantes que se reflejan a la hora de vincularse con el resto del mundo. Bueno, lo que se ve es que Argentina tiene un montón de oportunidades, ya sea integrándose en diferentes bloques o estableciendo relaciones con diferentes países, pero que también es una política compleja que este nuevo gobierno va a tener que ir armando de manera pragmática, como bien usted dice, a beneficio del país. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que tener la visión muy pragmática, muy realista, tiene que aprovechar los recursos de los que disponemos, no solamente en términos de nuestra capacidad económica, sino de los recursos humanos. Tenemos una cancillería que puede proveer de los cuadros necesarios, inclusive en un marco de gran diversificación, para lidiar con esa diversificación de la inserción internacional. Pero bueno, eso ya es algo que manejará este gobierno en función de cómo selecciona a los trabajadores, a los distintos cuadros que van a trabajar en algún proyecto que esperemos tenga la suficiente consistencia como para ser pragmático y realista. Muchas gracias, doctor Servín, por haber estado con nosotros. Un gusto haber hablado con usted. Aprovecho para desearle felices fiestas. Igualmente y muchas gracias por la invitación. Al contrario, adiós. Gracias. 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 Gracias.